Presenta Ayuntamiento Municipal de Oaxaca de Juárez, primer Expo Cafés de Oaxaca durante la temporada decembrinas, a celebrarse de 17 al 23 de diciembre en el Jardín Carvajal ubicado sobre Macedonio Alcalá 801 del Centro Histórico de la Ciudad, en un horario de 10 de la mañana a 11 de la noche. Durante la Expo se presentarán alrededor de 20 marcas diferentes de las ocho regiones del Estado, además de espacios de talleres, charlas consumo y ventas. Como cada expoventa, los productores de café tendrán que pagar una cuota de recuperación de 3 mil pesos por la instalación de stands. Norma Leticia Ruiz García, coordinadora de la Expo Cafés Oaxaca, señaló que la expoferia no solo busca vender los productos, sino crear una cultura para caracterizar al Estado de Oaxaca en la producción del café de las diferentes regiones, ya que dijo en el Estado no solo existe el café de Pluma Hidalgo, por lo que es importante impulsar a los diferentes grupos que existen en este sector. Destacó que en esta primera edición participarán los productores de manera directa y sin intermediarios con el objeto de crearla a sus personales de comercialización. El objetivo de esta rueda de prensa es invitarlos, invitar a todo el Estado, a toda la ciudadanía a que del 17 al 23 de diciembre estén con nosotros en la Expo Cafés de Oaxaca. El objetivo de la fe ya no es nada más vender el producto, sino ya empezar a hacer una cultura del café. Oaxaca se caracteriza por no nada más producir café Pluma, como todos ya sabemos, sino por todos los cafés que producimos, que son cafés bajo sombra, cafés de especialidad, cafés mercados justos, cafés de organizaciones, cafés de finqueros. Entonces, toda esta gama de cafés son las que nuestro Estado está produciendo y que muy pocos sabemos. Es por primera vez que en diciembre en Oaxaca se lleva a cabo una Expo de Cafés. Lo importante de esta Expo también es dar a conocer que los que van a estar son todos productores de café, no hay intermediarios. Participan todas las regiones del Estado. Aunque el Sistema Producto de Café está organizando esta Expo, la Expo está abierta a todos los productores. Adriana Aguilar Escobar, Coordinadora de las Culturas, Turismo y Economía de Oaxaca de Juárez, mencionó que en esta ocasión fueron convocados los productores de las ocho regiones del Estado con el objeto de involucrar de manera directa al sector. Por lo que dijo, serán 20 las marcas que participen durante la Expo en Oaxaca. Señaló que por instrucciones del presidente municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas, están a favor de impulsar al sector cafetalero de la entidad, ya que es importante aportar al desarrollo de las comunidades productoras de la exquisita bebida. La Expo Cafés de Oaxaca pone de manifiesto la enorme riqueza del café de nuestro Estado. Productores de distintas regiones del Estado han sido convocados y se encuentran con nosotros para mostrarnos lo mejor de su esfuerzo. Hablamos de cerca de 20 marcas que van a participar en este gran evento. Son productores de café orgánico artesanal. Hablamos de cooperativas y organizaciones que siembran, cosechan, tuestan y empacan, es decir, abarcan todo el sistema del producto café, donde se ve agregado valor a cada peso y el beneficiado es el consumidor final. Sepan, señores productores, que en esta administración municipal que encabeza el licenciado José Antonio Hernández Fraguas, cuentan con un aliado para impulsar esta noble y deliciosa industria. Del domingo 17, como ya lo decían, al sábado 23 de diciembre, asistamos todos, asistamos a Expo Cafés de Oaxaca. Con imágenes de Alfonso Morales, para MVM Televisión, Rafael Ventura.